bienvenidos nuevamente al canal les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en una emisión más de el viván el día de ayer en la noche tuvimos una pequeña actualización que consta de lo siguiente primero que nada ya han puesto lo que es la capa oficial de incursión la vamos a poder ver de este lado que es totalmente de escarcha nos da diferentes estatus principalmente se enfoca a las incursiones esto para aquellos que todavía no puedan matar la incursión del nivel 55 ya lo pueden matar más fácilmente sin embargo no es una capa que haga la diferencia en respecto a palestra en batalla de gremio y ese tipo de cosas solamente es enfocada más enfocada a lo que es este incursiones diarias lo segundo es que ya oficialmente ya tenemos las alas disponibles y el efecto que le dan aquí se ve impresionante en cualquiera de las dos a mí en lo personal me gusta lo que beneficia las alas negras que es da ataque 400 velocidad de movimiento 7.5 daño de habilidad un 4% mientras que las alas blancas te dan defensa punto de vida y velocidad de movimiento esto yo quiero pensar que siempre he pensado que hay dos dos equipos para cada región yo pienso que las alas blancas son para lo que es por ejemplo palestra que necesitas una buena defensa necesitas buenos puntos de vida y lo que es por ejemplo ataques siento que va más enfocado a batallas de gremio también va enfocado más a este a mazmorra pero eso ya dependerá de ustedes que tengan en cada sub estás en cada uno de estos ahora también ya lo han metido en forma de cofres no hay un cofre específico en las alas únicamente lo han agregado y puede salir al azar así que nos vamos a nuestra bolsa y ya veremos que tenemos el slot para las alas así que vamos a tratar de conseguir unas ahorita en alguno de los cofres y por mientras vamos a comprar cofres de armadura que son cosas que necesitamos ahí aquí para poder subir la pieza de céfiro que tenemos ahí a ver vamos a ver si es que nos sale unas alas vamos a ver no salieron alas vamos a abrir otro cofrecito más la bolsa está llena vale más vamos a cerrar aquí vamos a eliminar todo lo que tenemos de basurilla por ahí y también a subir algo de niveles para que de alguna manera ocupemos todo lo que vamos a abrir ahorita en cofres vamos a abrir tres cofres a ver si nos sale la oportunidad de conseguir unas alas vamos a quitar esto y vamos a quitar esto así que tenemos 26 piezas inusuales que vamos ahorita a eliminar y esa es otra manera de cómo yo consigo el dinero ahora pensaban que tengo ahora limitado y limitado perdón pero no es cierto únicamente tengo lo que son 10 millones 836 mil 253 que ahorita se va a ir gastando conforme suba la armadura y todo lo demás que necesito aquí ahora vamos a subir un poco lo que es la armadura una pieza de céfiro que es la el peto para que ya pueda tener todo el conjunto como tal y bueno a ver a ver espérenme espérenme estamos aquí vamos a subir este pequeño vamos a tenemos una pieza que es esto cuanteletes de muerte del caballero vamos a ocupar también estas cosas vamos a aprovecharlas ya tenemos un poquito más de espacio así que los siguientes dos cofres que abramos ya será mucho más rápido y ya no nos va a estar molestando con eso de que hay esto no también esto 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 y ya a ver a ver a ver sale pues ahora sí nos vamos a esto para terminar esperemos que nos salgan por lo menos ahorita unas alitas para ver cómo se ve a ver armaduras que es lo que necesitamos veamos si sale a la suerte por favor que salgan unas alas a ver unas alas por favor ok no salió una pieza de céfiro de céfiro de céfiro no vamos a con otro más vamos a ver vamos a ver hagan changuitos por favor y no nada de esto y vamos con otro más nada más a ver si es que salen por favor ok nos salió una pieza de dos piezas de incursión y nada de las alas famosas ni modos y bueno también quiero agradecer a todas las personas que todavía siguen en el nuestra bolsa a ver que de nuevo tenemos y ya tenemos nuestras alas no salieron en los cofres que habíamos aperturado solamente que ya habías despedido el vídeo pero luego vi que es me salió como algo que estaba en la bolsa de las alas y ya tenemos las alas de son las alas que quería las alas negras así que de alguna manera ya las tenemos me salieron dos eso quiere decir que en un cofre no salió en los otros dos si salieron entonces no sé qué probabilidad haya de que salgan sin embargo ya tenemos éstas y de igual manera las vamos a tener que subir posteriormente y pueden salir así que nada más quería hacer esa rectificación gremio de clan seguimos reclutando ahorita estamos un poco lentos yo creo que otra vez se está viendo personajes que se han salido del juego sin embargo esperamos nuevas personas y si quieres integrarte al gremio únicamente tienes que mandar tu solicitud ahorita ya somos 17 personas muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al gremio y la gente que ha estado desde que se inició el gremio y aquella gente que se quedó después de que habíamos decidido cerrar el gremio sin embargo con el mismo apoyo que vi que le daban al gremio volví a traer los vídeos de batallas de gremio así que si quieren integrarse lo único que tienen que hacer es mandar solicitud ser constantes en el sentido que hagan y hagan sesión o inician sesión y también sus batallas de gremio son muy importantes para lo que es para posicionar de alguna manera estable el gremio y bueno espero que les haya gustado la actualización no ha sido una gran apertura pero ya han liberado lo que es las alas y posteriormente sacaremos otro vídeo abriendo cofrecitos de estos y nos vemos para el siguiente vídeo así que hasta luego y